Estamos en la última etapa de lo que va a ser la instalación del tomógrafo dentro del Hospital del Bolsón. Ahí Juan es el que está más en contacto con la empresa Siemen, así que le voy a dar la palabra a Juan. Pero después de esto le vamos a mostrar las instalaciones físicas del lugar como para que ustedes vean. Realmente quedó muy lindo todo. Doctor, para remarcar, la obra como nos indicaba, estaba prácticamente terminado, pero el aparato está aquí en el hospital. Sí, sí, el aparato está en el hospital, está guardadito, esperando que la empresa venga y lo conecte. Eso está en la parte de un espacio físico donde funciona el quinesio. Bien, Juan, ¿y en qué etapa está la instalación de este tomógrafo? Buen día, ¿cómo les va? En realidad lo que es la parte edilicia está terminada, la obra está terminada, la instalación eléctrica está terminada. Falta hacer una toma de una lectura que se llama impedancia de líneas, que es una lectura que la toma la empresa Siemens, y luego de eso comienza la instalación del tomógrafo. Estos tiempos ya no dependen nosotros hospital o provincia, sino de una logística. Como ustedes saben, Siemens vendió muchos equipos y tiene un cronograma de instalaciones. La instalación de un tomógrafo lleva aproximadamente dos semanas, entre que la gente llega, capacita, calibra, mide. Y bueno, hoy me comuniqué con la Bioingeniería de Nación y está articulando ya con la gente de Siemens para ya tener una fecha para desembarcar en Bolsona en la instalación final. Juan, ¿cuál ha sido dentro de toda esta obra que, como marcamos de un principio, ha sido más difícil porque había que adaptar un edificio ya hecho? ¿Cuáles fueron los desafíos más importantes que tuvieron que enfrentar? Y en realidad, como vos decís, hubo que readaptar espacios, hubo que readecuar compañeros. Nos agarró un momento, como todos saben, de la economía nacional compleja, donde insumos no se conseguían, donde demoraban más las entregas. Pero, digamos, si bien es una obra civil pequeña, tiene detalles técnicos que son bastante complejos. Como adicionales, que en algún momento, ya lo pudimos comentar, el tema de hacer una obrita independiente para la puesta a tierra del hospital, porque necesita una puesta a tierra especial, que permite evacuar lo que se llama ruido eléctrico, para que eso no recaiga en el estudio mismo que se hace. Bueno, un montón de cosas. Realmente, la empresa que hizo la obra, trabajó bien, trabajó en tiempo, las medidas de la puesta a tierra dieron por los valores que se necesitaban, que eso es importantísimo. Y bueno, ahora nos quedan ya los últimos pasitos, que uno se pone más ansioso, porque ya ve todo prolijito, todo hermoso, todo listo, pero, bueno, también tenemos que entender que la empresa maneja a tiempo, los técnicos no son muchos tampoco, entonces tienen que organizarse para venir y ya déjelo instalado. Juan, ¿y el objetivo es que este año ya esté funcionando? ¿Cómo ven los tiempos? Yo estoy más que convencido que sí. Yo quisiese creer que no va a pasar más de un mes para que vengan por lo menos a hacer esa medición que les va a permitir saber que la atención que llega a donde se va a conectar el tomógrafo cumple con los requisitos. Así como la puesta a tierra lo cumple, esto también lo cumple. Doctor, ¿y para el manejo de este equipamiento se capacita el personal que tiene hoy día el hospital o es necesario contratar nuevo personal? Mirá, nosotros tenemos licenciados que están capacitados para manejar el equipo. Sí la empresa va a venir y va a hacer una capacitación de todas las personas que quieran hacer la capacitación, incluidos los técnicos, los licenciados y también la parte médica. Eso está programado en algún momento. Pero en general, la gente que actualmente trabaja en diagnóstico por imagen y rayos, ellos tienen la capacidad para manejar el aparato. Bien, así que estaría esto dentro de un mes o dos meses, como mucho, ya estamos hablando, Oscar, de un equipo que va a revolucionar el hospital, ¿no es cierto? Sí, no sé si va a revolucionar el hospital, pero sí es muy importante para el diagnóstico precoz y también el tema de los traslados que hacemos generalmente con gente que va a hacerse la tomografía al hospital de Bariloche. Eso es muy bueno para la gente y para nosotros porque nos acorta los tiempos de diagnóstico y de tratamiento. Así que sí, por supuesto, es un avance muy importante para el hospital de Bolsón y para la comarca. Doctor, y remarcando esto, este equipamiento, bueno, no muchos hospitales tienen de esta última tecnología. No, 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 somos no muchos hospitales y las características de la marca, digamos, es un equipamiento muy bueno. Así que también de la misma forma estamos viendo, el otro día hablábamos de los costos del contraste, por ejemplo. Hoy me comuniqué con el ministerio y el ministerio está planificando una compra a nivel central, digamos, como para que todos los hospitales que tienen tomógrafos, el ministerio ha dado una compra centralizada de los contrastes. Doctor, le cambiamos brevemente de tema porque lo vemos atrás suyo. Bueno, nuevo equipamiento también que ha adquirido el hospital puntualmente para la parte de anestesia. Sí, hoy justamente hicimos entrega de un multiparamétrico que viene asociado con un cagnógrafo. El cagnógrafo permite ver la saturación de dióxido de carbono que tienen los pacientes que están dormidos con anestesia, digamos. Es muy importante esa parte para ver, sobre todo, la parte del anestesista para ver si el paciente se encuentra en buen estado de salud. Así que teníamos un equipamiento que contaba con algunos años y que generalmente siempre se nos estaba rompiendo, así que finalmente invertimos una plata que entró por parte del PAMI y compramos ese equipamiento que de costa salió 3.700.000. Casi 4, sí. Casi 4 millones de pesos. Sí, es un multiparamétrico marca Minray, como decía Oscar. Tiene módulo de camiografía que es indispensable para la cirugía, sobre todo que es un poquito más extensa. Tiene presión no invasiva y presión invasiva. Bueno, son parámetros que en la cirugía al anestesista y a los médicos le dan una tranquilidad extra, digamos. Así que más que contentos. Es un re lindo equipo. Después les paso imágenes. Lo tuvimos hace un ratito acá, pero en este momento lo están estrenando. Así que, contentos. Estuvo muy bueno. Bien, y adquirido con fondos del hospital. Sí, como decía Oscar, es un dinero que ingresó a través de PAMI, de las prestaciones que se le hacen a los usuarios de PAMI, y se dispuso casi 4 millones de pesos para la adquisición de ese equipo. ¡Gracias!